Este lunes 13 de diciembre la organización electoral cierra el periodo de inscripciones para las listas al Senado de la República y Cámara de Representantes para el periodo constitucional 2022-2025. Por Barranca Bermeja se conoce de la aspiración al Senado de la República del expresidente de la Unión Sindical de Abuso Edwin Palmajea en la lista cerrada del pacto histórico, pacto que lidera el aspirante presidencial Gustavo Petro. Para la Cámara de Representantes el congresista Ciro Fernández por el partido Cambio Radical aspira a repetir Curur ahora en alianza con Colombia Justa y Libre, el partido Mira y el partido de la U. Para ello encabeza la lista de dicha coalición. Por su parte la señora Lirena Botero de Cote de nuevo postula su nombre a la Cámara Baja del Congreso de la República por el Centro Democrático, en lista que encabeza la actual representante y presidente de la Comisión de Acusaciones, Óscar Villa Mizar. La exsecretaria de Gobierno de la pasada Administración Distrital, Francia Elena Álvarez, hace parte de la lista de la Cámara de Representantes por el Partido Liberal por Santander y en fórmula con el senador Miguel Ángel Pinto. Por una lista independiente, el dirigente comunal de la Fortuna, Carlos Moreno, aspira a llegar a la Cámara Baja. Y por el pacto histórico, el exdirigente de la Uso Lubin Gómez aspira a la Cámara de Representantes con aval aún por definir. Vale recordar que el actual senador Horacio José Serpa Moncada renunció a su aspiración a repetir Curur en el Senado de la República por diferencias con el director del Partido Liberal, César Gaviria. Muy seguramente habrá más candidatos al Congreso al cierre este lunes del proceso de inscripción que esta vez se pudo hacer también de forma virtual.